Leo, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal, Tarot de Liz. Vamos a comenzar con tu lectura. Vamos a pedir a los guías y maestros que nos den las canalizaciones. Si eres nuevo en mi canal, te doy la más cordial bienvenida. Te recuerdo que no hago lecturas privadas, no tengo Facebook. Los videos que están y ocupan mi nombre los sacan de acá de YouTube, los suben. Hay números falsos. Yo soy chilena, vivo en mi país. Ponen números de distintos países. Yo no atiendo personalizado y jamás me pondré en contacto contigo. Tengan mucho cuidado porque estafan a través de Facebook. Mi única página oficial es en Instagram, Tarot de Liz oficial. Vamos ahora con tu lectura. Vamos a sacar tres cartas del tarot El poder de los arcángeles para Leo. Vamos a escuchar el mensaje para ti. Y dice así, el sol, arcángel Uriel, la vida es maravillosa. Atrae la prosperidad por medio del pensamiento positivo. Un éxito estimulante. Hay una bendición que viene para Leo con respecto a un nuevo proyecto. Me dicen nueva imagen. Que te diga así, nueva imagen. Va a haber un cambio de piel, un cambio energético. Me dicen que Dios está detrás de ti con su luz y su resplandor. Y cuando va a llegar un día en que tú te vas a mirar en el espejo y te vas a ver totalmente diferente. Va a haber un cambio de piel, un cambio de luz. Hay una renovación energética en ti que cuando tú te mires en el espejo vas a decir, ¡Wow! ¿Qué pasó? Es como que te hayas hecho, no sé, te hayas puesto colágeno o ácido hialurónico en la piel. Pero te vas a ver como radiante. Te vas a ver otra piel, otro cuerpo. La risa, tus ojos van a tener un brillo especial. Y Dios está atrás tuyo. Dios aparece como... Esto me lo da este sol que está aquí en la carta. Dios está con su infinita luz, con su resplandor, iluminándote, bendiciéndote. Y se avecina un nuevo proyecto y Dios te acompaña. Dios está contigo, está protegiendo tu camino, está protegiendo tu andar, tus nuevas decisiones. También la carta del sol me anuncia una nueva relación sentimental. Estar en una relación donde nace o renace Leo y se siente vivo, viva nuevamente. Siento que te faltaba este solcito, esta luz o esta persona en tu vida que al momento de darte el sí o el momento de decir sí, quiero estar contigo o tú le das el sí a esa persona, siento que, wow, se abre un mundo totalmente nuevo para ti. Y ahí siento esta fuerte luz que llega a tu vida. Por eso va a haber una renovación de piel. Porque una vez que se unen dos almas, siento también que eso va a ser un nuevo renacer para ti. Necesitabas eso. Es parte de tu felicidad también, parte de tu vida. Ocho de Gabriel. Mucha actividad. Resultados repentinos e inmediatos. Una comunicación importante. Mira, estaba mirando, estaba leyendo ocho de Gabriel y me dicen ocho horas. Me dicen que vas a tener una conversación telefónica de ocho horas con tu persona especial. Me lo dijo esta carta. Ocho horas. Porque el sol me habla de una relación de pareja que va a terminar en matrimonio. Y con esa persona vas a tener un diálogo, un diálogo muy importante, muy serio. Porque o él te propone algo o hace una propuesta maravillosa a tu vida o tú eres quien toma el teléfono y hace una propuesta maravillosa para esa persona. Cuando ambos se escuchen, cuando ambos conecten alma con alma, los oídos se van a despejar, ambos se van a entender, ambos se van a escuchar y ambos van a entender las necesidades y las peticiones de cada uno. Entonces siento que eso hará de que sean ocho horas. Ocho horas hablando. Puede que se corten y se van a volver a llamar. Puede que estén a distancia y ahora está WhatsApp y hay muchos medios para conectar. O puede que vivan lejos en diferentes regiones o estados que de igual forma se van a conectar. Va a haber mucha ayuda divina. Van a haber muchos ángeles y guías espirituales uniendo esta conversación, uniendo estas dos almas. Ustedes están muy protegidos y guiados. Dios detrás de ti, iluminando todo, pero también Dios a tu lado pone muchos ángeles y guías espirituales para que tengas estos buenos diálogos o comunicación importante. Guía divina, Arcángel San Dalfón, dice, la búsqueda del significado de la vida. Ten en cuenta un enfoque diferente. Rodéate de maestros o amigos sabios. ¿Por qué el maestro te está pidiendo que te rodees de personas sabias o amigos sabios o maestro? Porque vas a tomar una decisión muy importante en tu vida. Me muestran campanas. Campanas de estas de las iglesias. Me muestran una campana grande dorada. Como mucha luz tiene esa campana. Una campana como iluminada, muy limpia, como si fuera de oro. Completamente de oro. Que está dando un sonido, que está dando una vibración. Tú vas a empezar, Leo, a sentir una vibración divina. Y esa vibración divina te va a llevar a comprometerte con alguien o comprometerte contigo. Pero veo campanas, boda, compromiso, responsabilidades, hacerte cargo de ti, de tus proyectos. Y se avecina un proyecto de vida muy importante para ti. Muy, muy importante. Vamos ahora con el tarot de River. Vamos a escuchar a los maestros a través del tarot. Bien, vamos a preguntar a los días y maestros por Leo. Vamos a ver cómo está Leo en el presente. Situaciones pasadas y el futuro cercano. Estoy un poquito mal de la garganta por... Bueno, lamentablemente nos contagiamos en casa. Así que estoy un poquito delicada de mi voz, de la garganta. Así que mil disculpas por la voz. El Rey de Oros es la primera carta que apareció para ti. El Rey de Oro habla de una cosecha. Habla de una persona que puede ser un empresario o empresaria. Que tiene sabiduría, pero también tiene una posición económica importante. Habla de un puesto importante también en gerencia o en tu trabajo, en tu vida. Habla de recoger la cosecha, de que ya estás en un proceso de disfrutar de ciertas cosas de la vida. La parte económica, disfrutar de la vida, despertar bien, contento y mantener esa buena vibración durante el día. Al otro día, igual. Esta carta habla mucho de sabiduría y también de cómo vas a administrar los bienes. Cómo estás administrando las cosas económicas. Eso también está llevando... Dame un segundo, Leo, que necesito cambiar la música. Eso te está dando también la oportunidad, Leo, de ser sabio a la hora de administrar. De que cuando estés recogiendo esta cosecha, no vayas a derrochar lo que es tuyo. Que no lo vayas a malgastar. Ser un buen administrador. Vamos con una situación que ha ocurrido hace muy poco. Tenemos el rey de bastos y el diez de bastos. El rey de bastos está mirando hacia el pasado. ¿Quieres tomar decisiones con respecto a un pasado muy lejano? Que todavía va cuesta arriba contigo. Que todavía te pesa. Que todavía es un problema. O que todavía te hacen la vida imposible en algo. Que todavía tú sientes de que ese problema del pasado va cuesta arriba. Que no se ha solucionado y tú piensas que es algo infinito. Que no se va a solucionar jamás. El tema está en que tú estás mirando mucho el pasado para solucionar el presente. Lo que dice el maestro es que te enfoques en el presente para solucionar el pasado. Esto significa que mires la conducta de la persona que tú sientes que te hace la vida difícil y complicada. Para que puedas solucionar y ver qué es lo que en el pasado arrastra a esa persona. Pero primero debes tú enfocarte en el presente. Ok. Primero dar el diagnóstico de lo que esa persona te reclama. De lo que esa persona hace hacia ti. Y en base a ese presente. Que es el de ahora. O no sé. Algo que haya ocurrido hace un par de meses atrás. No más allá de tres meses. Eso te va a llevar a mirar. Lo que la persona te está reclamando desde un pasado. Porque la que está o el que está en el pasado es él o ella. Y tú tienes que posicionarte en el presente para poder salvar la situación. Rescatarla. La situación más que nada. Y hacer un corte de raíz. Porque siento que tú ves esa situación como si nunca más pudieras salir de ahí. Como que si fuese una situación perdida. Una situación que siempre va a cuesta arriba. O que se siguen sumando problemas. Lo que viene para ti en un futuro cercano. La reina de oro. Y el dos de copas. ¡Guau! Acá está la relación de pareja. Perdón. La relación de pareja. Muestra. Que. Perdón, Leo. Perdón. Hoy me duele mucho la garganta. Muestra el rey de. La reina de copas. Perdón. De oro. Muestra. De que estás mirando lo que tienes hoy en día. O lo que vas a mirar. Mejor dicho en un futuro cercano. Lo que vas a estar mirando. Lo que tienes. Porque ya te salió el rey de oro. O sea. Tú ya tienes esa esfera en la mano. Pero tienes la sabiduría en complemento. Más adelante. Vas a tener. Una ganancia importante. Donde lo que vas a recibir. Al mirarlo. Tú vas a decir. Ok. Esto es lo que tengo. Pero hacia allá quiero ir. Y esto habla. De un buen diálogo. Que quizás lo vas a tener. Con la persona que tienes el conflicto. Hoy en día. O con la persona que te está haciendo difícil. Un proceso. O simplemente. La nueva relación que viene para ti. Pero es importante. Que soluciones. Este problema. Que va a cuesta arriba. Que son cargas. Que debilitan a Leo. Para que el día de mañana. Tengas esta oportunidad. De un buen diálogo. Una buena relación de pareja. El dos de copas. Habla de que la persona. Entra. En este caso Leo. Entra en acuerdo. Con alma. Alma con alma. Porque los dos sienten lo mismo. Los dos van a hacer la misma entrega. El mismo compromiso. Los dos están dispuestos. A estar juntos. Yo veo boda. Sinceramente. Porque siento que Leo. Cuando se enamora. La verdad como que. O quiere todo al tiro. O entrega todo. Y siento que eso te va a suceder. Me dice el maestro. Que te diga. Que vas a abrir los ojos. Me dice el maestro. Que te diga. Que vas a ver. A una persona. O a una situación tuya. Personal. O a alguien en especial. La vas a ver con los ojos del amor. No con los ojos del ego. No con los ojos de la rabia. O de la tristeza. O de la herida pasada. Sino que la vas a ver. Con los ojos del amor. Y ahora nos vamos con. El oráculo de Lenormand. Y vamos a sacar. Dos cartas para ti. O la que nos quieran entregar. Los guías y maestros. Dos cartas para Leo. Dos cartas del oráculo de Lenormand. Bien. Dos cartas para Leo. La primera. El árbol. Y la segunda. Las estrellas. Wow. El árbol habla de estabilidad. De echar raíces. Habla de compromiso. Habla de crecimiento. Habla de que tú te vas a ver como un gigante. Como una persona realmente importante. Vas a valorarte. Y una vez que tú te valores. Vas a valorar también el resto. A los demás. Vas a valorar tus situaciones. Tus compromisos. Te vas a hacer más responsable de ti misma. De ti mismo. Habla de quedarse en un lugar. De estabilizarse. Esta carta habla de que si decides estar con alguien. Por ejemplo. Ya que te salió mucho el amor. Vas a decidir estar con esa persona. Establemente. Sin darle cabida a la duda. Al engaño. A la infidelidad. Etcétera. Vas a querer estabilizarte con alguien. Y la carta de las estrellas. Habla de un camino bendecido y guiado. Esto es lo que primero tiene que establecer Leo. Para tener un camino bendecido y guiado. Porque la carta de las estrellas. Habla de un camino que está totalmente protegido. Por ángeles o guías espirituales. Pero tiene que ver con tus decisiones. La carta del árbol. Habla de ya quedarse en un lugar. Como ya establecerse. Echar raíces. Y también habla de una inteligencia tuya. En este caso Leo. Para todas las decisiones. En diferentes áreas de tu vida. Eres muy inteligente a la hora. De tomar decisiones. Dice el maestro. Deja un poco de ser astuto. Y ocupa la inteligencia. Que llevas en tu mente. Para obtener lo que quieres. Saca el ser astuto. Y sé inteligente. Ese consejo te dice el maestro. Para que puedas entrar en ese camino bendecido. Ese camino bendecido trae. Casa. Propiedades. Dice el maestro. Tuyas. A tu nombre. Papeles firmados. Veo muchos papeles en notaría. Donde vas a estar firmando tu casa propia. O legalizando un documento. Veo tierras. Campos. Trabajados. Para las personas que les gusta la agricultura. Vas a poder comprar un sitio. Un terreno. Que va a estar a muy bajo costo. Porque alguien lo va a vender por apuro. Y vas a invertir. Viene mucha inversión. Dentro de este camino. De bendición. De protección. Que es un camino bendecido. Que está listo para ti. Listo. Solamente te piden. Lo que está en la carta del árbol. Tomar decisiones. Donde tú. Eches raíces. Y te comprometas. Contigo misma. Contigo mismo. Ocupa tu inteligencia. Y no la astucia. Dice el maestro. Vamos con la carta de vidas pasadas. Ángeles. Wow. La carta de los ángeles muestra tu conexión divina con estos seres iluminados maravillosos. Que no tienen envidia. Que no tienen ego. Y que siempre te van a dar un consejo. Esta carta me muestra un milagro que viene por un día martes de mañana. O por un día jueves de mañana. Te va a despertar el teléfono por una llamada que vas a recibir. Una noticia muy importante. Que va a ser un grito de alegría para ti. Va a ser un golpe de suerte. Va a ser una llamada que tú dices. Dios obró en mi vida. Dios me escuchó. Es algo inesperado. Siento que vas a recibir noticias. Que puede ser algo material. Como por ejemplo. Que se vendió la casa que tenías a la venta. O que la casa que querías comprar bajaron el precio. O aceptaron lo que tú habías ofrecido. Puede ser el vehículo. Un crédito hipotecario. Puede ser una noticia de algún examen médico. Puede ser que tu hijo haya quedado en la universidad que tú querías. Etcétera. Pero son noticias que vienen de parte de Los Ángeles. Los Ángeles están trabajando a tu favor para ayudarte. Y te están ayudando. Y te están cooperando con algo que tú quieres en tu vida. Y hoy en día no lo ves. O quizás no lo sientas. Pero ellos ya están trabajando para ti y por ti. Vas a recibir muy lindas noticias esta semana. Y vamos ahora con el libro El Espejismo de la Luz en la Tierra para ti. Recuerda que lo puedes obtener en Amazon.com o GrupoIgnio.com. Vamos con un número para Leo. Un número al azar. Número 60. Fuego en la sangre. Comenzarás a sentir la presencia de Dios como un calor intenso que corre por tus venas. Estás siendo preparado para salir de tu morada y sembrar la voz de Dios donde quiera que vayas. Bien llamado profeta serás. ¡Wow! Créeme que ese fuego que vas a sentir es algo que te corta todo. Te rindes ante su presencia. Y ese fuego en la sangre que vas a sentir va a ser un plus importante para tu vida. Vas a crecer espiritualmente. Y vas a llegar a escuchar la voz de Dios, pero de una manera impresionante. Vas a escuchar la voz de Dios que es inconfundible. Y desde ese momento tus encuentros con Él no paran. Al contrario. Van sumando, sumando y sumando. Ten una libreta a mano porque necesitas escribir todo lo que Dios te va a decir. Que estés muy bien, Leo. Saludos. Chau, chau. Saludos. Saludos.